¡Hola familia de Sport Life! ¿Cómo estáis? Yo aquí muy feliz y orgulloso porque se viene un portadón que vais a flipar. ¿Estáis preparadas, preparados o no? ¡Choca aquí! ¡Vamos allá! Buenas equipo, ¿cómo estamos? Bueno, me presento, me llamo Skolab, no sé si me conocéis, he sido el profesor de fitness de Obrador de Triunfo este pasado año y por desgracia nos viene una pandemia mundial, pero por suerte puedo ayudar a la gente desde casa y diseño estructural y creo el programa Mueve de Casa en Televisión Española, donde ahí trabajamos todo tipo de ejercicios y capacidades físicas para motivar y que la gente saliera del sofá en sus casas en estos días tan y tan negativos. Hoy estoy aquí con la familia de Sport Life porque quería hablar un poquito de lo que estoy haciendo, desde nada han sacado mi libro Mucho Más Que Fitness, donde hablo de todo lo que me ha pasado a nivel personal y profesional para buscar una motivación, una vida saludable que es muy necesaria para obtener una rutina a nuestras vidas y que eso nos lleve a mejorar la calidad de vida que todos queremos, ¿no? Nosotros queremos tener un futuro más sano y con mayor fuerza, equilibrio y estabilidad. Hoy os propongo un reto y es seguir una serie de 7 ejercicios intensos, lo podemos adaptar a todas las intensidades, que nos va a permitir reforzar, trabajar la fuerza del pole, abdominal, un poco de resistencia muscular y aquí vamos a estar entre 40 y 50 segundos sin parar descansando muy poquito tiempo, unos 15 segundos para volver a empezar otro ejercicio. En un momento os contaré rápidamente los ejercicios y las variantes, las adaptaciones que como todo el mundo tiene que saber, no todos podemos hacer lo mismo. Tenemos que adaptar siempre nuestro entrenamiento y con eso ya acabo diciendo que en el libro hablo del intrusismo laboral y en este sector en el fitness, el entrenamiento. Es muy importante que la gente sea consciente de con quién está entrenando y por qué. Porque es lo mismo ir al médico con un médico que no está cualificado que entrenar con un entrenador que no está registrado ni cualificado. ¿Por qué? Porque estás poniendo tu salud en sus manos. Así que un instructor, recordad, tiene que tener una buena preparación de instrucción, cómo ejecutar los ejercicios, educación, cómo explicar el por qué se tienen que hacer estos ejercicios y los beneficios y sobre todo la parte de motivación, que al final es lo que te va a enganchar y lo que se va a diferenciar de otros profesionales. Así que, ¿empezamos? ¡Vamos allá! Bueno, os voy a contar los siete ejercicios que en realidad son seis. Uno, tenemos dos lados, ¿sí? Unilateral, un lado y otro lado. Empezamos por el primero. Nos vamos a tumbar en el suelo y vamos a intentar alargar bien toda la espalda y todas las manos bien pegadas al suelo. Desde aquí lo que vamos a hacer es una elevación de rodillas, elevando un poco la cadera hacia un lado, frenando y cambiando de lado, ¿vale? Para trabajar bien toda la zona baja del abdomen, el oblicuo, ¿vale? Pero vigilando mucho que la lumbar no se levante, es decir, la espalda neutra, la cadera neutra, ¿ok? Segundo ejercicio. Nos giramos y vamos a posición de plancha. Es una de mis planchas favoritas. ¿Por qué? Porque en primer lugar estar en plancha ya estás activando todo el cuerpo y porque vamos a hacer una flexión de rodilla cruzada hacia el pecho, ¿vale? Para apretar y conectar más el abdomen y luego desde ahí abrir la rodilla, una abertura lateral hacia el lado para activar mucho más el oblicuo. De esta manera estás activando dos zonas localizadas del abdomen que te va a permitir activar mucho más y quemar más calorías y fibrar más tu cuerpo. En tercer ejercicio, ¿qué tenemos? Nos vamos a suelo, otra vez, de lado. Vamos a hacer la elevación, ¿sí? Unos bombeos de cadera, ¿sí? De oblicuos para trabajar la parte lateral, pero lo que vamos a hacer es elevar, subir cadera y al bajar crear una flexión suave, ¿vale? De abdomen, ¿vale? Aprieto, contraigo para volver a abrir y a crecer, ¿vale? Desde aquí cruzo y abro al mismo tiempo que estoy elevando la cadera. Ahora cuando lo haga lo veréis mucho más fácil. Y entre medio de este lado vamos a meter uno de otros ejercicios favoritos míos, que es una plancha cuadropedia, es decir, la cuadropedia levantas un poco las rodillas sin tocar el suelo y desde ahí vamos a extender, a dar una patada con las dos rodillas para volver a flexionarlas. Podemos hacer la opción fácil, que sería estirar y flexionar rodillas, o la opción pro, que sería estirar las rodillas haciendo un push abajo y elevar el push up y volver a la posición inicial, ¿vale? Es una combinación de varios ejercicios. Luego retomaremos la otra parte que nos quedaba del otro lado, lateral de oblicuo, y para terminar tenemos dos tipos de crunch distintos, ¿vale? Uno estirado con los talones pegados al suelo y en este ejercicio tenemos el trabajo de parte superior de abdomen, donde vamos a hacer unos crunches solo, ¿vale? Intentando cruzar y tocar rodillas estirados desde el suelo, sobre todo sin forzar cervical, cuello, lo importante es la elevación, la fuerza viene del centro del abdomen, que es lo que te mantiene elevado, y luego lo combinamos con un crunch hacia arriba, ¿sí? Los brazos hacia arriba, intentando tocar el techo. El último es un crunch completo con rodillas y sin rodillas, ¿vale? Voy a intentar asentarme y estirarme con rodillas, ¿vale? Vamos al lío, veréis bien la técnica, las opciones y una rutina que si la repetimos unas tres veces es un buen entrenamiento, ¿vale? Para ponerte a reto día a día o un día sí, un día no, y probar esta importancia de la zona central, la zona de todo el core, que al final es la estabilidad de tu cuerpo y es importantísima trabajarla, no solo siempre haciendo los mismos ejercicios, ¿sí? Necesitamos cambiar los estímulos, así que por favor, ¿no? Siempre hagas lo mismo y busca rutinas para ir variando estos ejercicios, así que vamos allá, al lío. Venga familia, voy a poner el play al crono, que lo tengo aquí, recordad, vamos a trabajar 45 segundos, 50 a tope, sería el máximo nivel, máxima intensidad, si puedes, no puedes más, paras a partir de los 30-35 segundos, ¿vale? Y luego descansas hasta el siguiente minuto. 7 minutos a full, en 3, 2, 1, vamos allá, venga, elevación, medio círculo hacia un lado y hacia el otro, freno y arriba, ¿vale? Vigilando menos intensidad, mirad, ¿sí? Flexiono más las rodillas, me elevo la cadera y controlo más, si quiero más, mira, voy a buscar un poco más de elevación, ¿vale? Llevamos 25 segundos, aguantamos, bien, las manos pegadas, espalda pegada, llevamos 30 segundos, si ves que no puedes más, podrías parar ya, ¿eh? Pero intenta retarte y aguantar hasta los 45, 40 segundos, 5 segundos más y paramos, bien, 3, 2, 1 y paramos, bien, aguantamos estos 10 segundos, nos vamos a la plancha, recordad, sí, la patada cruzada, en 5, 4, 3, 2, 1, bien, cruzo y abro, cruzo, cierro, cruzo, abro, cruzo, cierro, ¿sí? Cruzo, abro, cruzo, cierro, ¿menos intensidad? Desde aquí, 1, 2, 3 y 4, ¿sí lo ves? Flexiono, abro, flexiono, vuelvo, 1, 2, 3, fíjate que estás activando los hombros, los tríceps, el glúteo, el inductor, la espalda, super completo, vamos, bien, flexiono, abro, flexiono, estiro, sí, 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4, llevamos 30 segundos, vamos, 1, 2, 40 segundos, aguanta, 1, 2, 4, espalda alineada, superimportante y manos debajo de los hombros, bien, relaja, respira, que nos vamos a oblicuo, prepárate, 10 segundos y al lío, ¿cómo vais? Sonríe y disimula que ahora sí que va a picar, 3, 2, 1, venga, elevación, voy a subir cadera, voy a bajar y aprieto, puedo flexionar la rodilla de debajo, apretar y abrir, subir fuerte con la cadera, y aprieto, subo, y bajo despacio y aguanto, boom, síguelo, bien, aguanta, 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 bien, 20 segundos, se nota, ¿eh?, el oblicuo, vamos, con fuerza cadera arriba, bien, sigue, pues el brazo si lo quieres estirar, aguanto, 40 segundos, 3, 2, 1, fuera, bien, antes de cambiar de lado, vamos a hacer uno de mis favoritos, ¿vale?, volvemos a la plancha cuadrupedia, y desde aquí elevamos la rodilla, esa espalda superalineada, lo que vamos a hacer es estirar, pero podemos machacarlo más, a ver qué pasa, en 3, 2, 1, ya, estiro, pero sin que la cadera se mueva, sin que pase esto, ni que pase esto, ¿sí?, alinea tu espalda, queremos más intensidad, pues, boom, nos vamos al suelo, nos vamos al suelo, añadimos un push-up, medio pecho, tríceps, bien, pero aguanta, canalizando el abdomen, y abajo, vamos, sigue, ¿quieres más intensidad?, sígueme, vamos, sigue, bien, últimos 3 segundos, 2, 1, ¡guau!, pelita este, ¿eh?, relaja, y no te, no te encantes, y al lío, nos cambiamos de lado, venga, prepárate, ¿sí?, repetimos lo de antes, 3, 2, 1, elevación, go, 1, y aprieto, subo cadera, y bajo despacio, apretando abdomen, sigue, vamos, venga, seca de arriba, normal que pique el hombro, sí, normal, estás aguantando tu peso, es normal que pique, vamos, sigue, hoy vamos a hacer una serie, pero tú puedes seguir después, ¿eh?, haciendo, la idea es que me hagas entre 2 y 3 rondas más de estas, vamos, 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 sigue, y, bien, y, bien, últimos segundos, 3, 2, 1, fuera, bien, respira, y te tumbas, nos quedan 2, ¿vale?, prepárate, desde aquí, vamos a buscar un crunch, es tocar, tocar, y elevar arriba, ¿vale?, toda la fuerza proviene del centro, nada de cervical, de cuello, ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3, fíjate que yo no noto nada de mi cuello, ¿eh?, estoy canalizando toda la fuerza, apretando el ombligo, hacia adentro y hacia arriba, 1, 2, 3, sigue, 1, 2, 3, vamos, toco, toco, pecho, bien, pardo inferior, 1, y clava bien los talones, sigue, 1, 2, 3, vamos, 1, 2, venga, llegamos al minuto 6, para buscar el último minuto, el más intenso, bien, sigue, 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 ven, ánimo, familia, ahora es cuando empieza a quemar, es cuando no puedes abandonar, cuando quema y no puedes más, es cuando empiezas a mejorar, vale, descansa, respira, últimos segundos, que vamos a por el último ejercicio, 3, 2, 1, ya, opción fácil, crunch, con rodillas, ¿sí?, si aquí ya te cuesta, puedes hacer esto, mira, hum, despacio, ¿vale?, opción fácil, o opción más difícil, aquí, sin rodillas, vigila, al bajar, vértebra, vértebra, esta espalda, bien, me falta algo, me falta algo, eso me falta, mira, y, cu, cu, oh, sigue, ¿vale?, buscas máxima extensión, y aquí tendremos la máxima intensidad, sigue, 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 bien, aguanto, aguanto, últimos segundos y respira, inhala, exhala, baja pulsaciones y ya tenemos los 7 minutos, ahora, volveríamos a empezar con qué, ¿te acuerdas?, ¿sí?, con el principio, para encadenar otra serie, y ahí sí que estaríamos trabajando bien, y si haces, te arriesgas, te retas y haces la tercera serie, brutal, choca aquí, bueno, encantado, espero que os haya gustado, a entrenar mejor y más, a comer bien, si no, esto no sirve de nada, beber agua, cuidaros mucho y nos vemos pronto, que seáis muy felices, adiós.